Hola amigos del canal La Señora del Rancho, les quiero brindar un saludote, un abrazote ahí en sus casitas donde están, porque debemos de estar en la casa. Pero quiero presentarles algo, miren que aquí una gran persona me trajo a conocer este rancho, Rancho Carrillo, de aquí como digo yo, municipio de Tamazula, pero aquí es municipio de Ensenada. Así ranchitos de Ensenada y está este que está hermoso, me encantó, vinimos a conocer a una gran mujer que se llama Jennifer y Jennifer tiene aquí un restaurantito, cantinita y tiene varias cosas que queremos que ustedes, los que van a ver este video, la visiten y Jennifer les va a decir que les ofrece de comida y bebida. Hola, buenas tardes, aquí les ofrecemos hamburguesas, boles, alitas, burros percherones y tacos de carne asada, bebidas preparadas, cerveza, soda, agua, eso es lo que tenemos en cantina y restaurante. También tenemos cabañas en recta y también rentamos paseos en helicóptero. Estamos en el kilómetro 14.5, carretera El Tigre por venir, en el municipio de Ensenada, le llaman Valle de Guadalupe aquí, y pues aquí los esperamos, estamos de sábado y domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche. Ay, qué linda, qué bueno que dijiste todo eso, los horarios y todo. Sí, claro. Pues Jennifer, vas a tener buenas visitas, aunque haga frío, sabemos que tienes un lugar. También contamos con lugar cerrado, para cuando haya un poquito más de frío, tenemos también jardín, ahorita van a poder apreciar con lo que contamos. Y al aire libre ahorita estamos, principalmente por lo que estamos pasando, pero también tenemos nuestro lugar cerrado y aquí nos vamos a estar atendiendo. Próximamente vamos a ampliar un poquito más el menú. Entonces ya sería, nos pueden seguir nuestras páginas, Cantina Grijalva y Rancho RC Valle de Guadalupe, en Facebook. Ok, pues gracias mi hija Jennifer, eres muy amable al atendernos y dejar que hagamos esto y queremos, con tu permiso, mostrarles el ranchito, todo lo hermoso que hay, que tienes. Gracias Jennifer, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ok millones, vamos a ir a seguirle mostrando esta hermosura a las personas. Vamos a mostrarles, por ejemplo, mira, aquí está una mesa con su sonrillo, aquí en el rancho Carrillo, y luego mira aquí, ¿para qué te gusta esto? Para sentarte y disfrutar aquí, o acostarte, o pasearte, ¿verdad que sí? Ok, mira, vamos a ir a acá. Vamos a ir a acá. Vamos a ir a acá para que se hagan, vamos a ir. Mira lo que está aquí. ¿Qué es? Un bicho. ¿Pero está vivo o está muerto? Está muerto. Es roca. Ándale, ese es un bicho. Esto toca ya. ¿A quién le dicen bicho? ¿Es tu papa? Es un bichizo. Sí, mira lo que está aquí. Tienes que le hiciste. Mira, 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 mira. Este es para acá. Mira, mi madre. Mira, mira ahí. ¿Qué es eso? ¡Ay! Está viendo de hormigas. Ve, mi amor. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Con este para el caballo. Pero, ¿esto tiene su nombre? Una silla de multar. Una silla de multar. Quiero. Y vamos a ver estas hermosas flores que están aquí. ¿Qué? Que parecen aves. ¿Aves? Estas son hermosas. ¿Qué? Aves de paraíso. Aves de paraíso. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Es un pico! Mira, aquí están. Ahí está otra. Pues aquí están las estradas. A los caras. A la cálpara. Cuando luego hay que estar venido. Y las caballitas. Miren las caballitas que ven. Estas son las caballitas que ven. Fíjense qué bonitas y qué acogeduras aquí. Así que si vienen al rancho este, el Carrillo. Aquí en el municipio de Ensenada, Valle de Guadalupe. Pero este lugar es Rancho Carrillo. Así que para que disfruten, miren, qué bonito. Aquí quiero una cosita. No pido más más que eso para venirme cuando venga el Senado. Así que para ustedes. Les seguiré mostrando más cositas. Espérenme. Ok. Pues miren, esta es la entrada del rancho Carrillo. Vean qué hermoso está aquí como un tapatito. Bien, bien. Bien lindo en tiempo de calor, ya me imagino. Miren sus mesas tan aportas, tan lústicas. Lo que nosotros todos los rancheros queremos, miren. Igualito el diseño de las mesas que tiene mi hijo Marcos allá en su casa, miren. Nomás vean qué costura de banquitas acogedoras para el tiempo de calor. No se olviden de visitar Rancho Carrillo. Y allí van a ver lo que les brindan aquí y todo, ¿verdad, mijo? Invítalos, invítan las personas que vengan a Rancho Carrillo. Diles, vénganse. Vénganse a Rancho Carrillo. A beber y comer, a comer y beber. A comer y beber. Ok, pues, esperen otro pequeño regalito que les vamos a tener por ahí. Y miren las rosas hermosas que tiene este lugar. Y este higo, miren, tan pequeñito y lleno de fruto. Así que hay muchas cosas aquí que presentarles y que mostrarles. Miren, miren qué árbol tan pequeñito y tan lleno de fruto. También aquí está la tierra. La tierra es muy llena. Muy fíjense. Aquí se ve. Aquí se ve. Miren, qué planta tan bonita. Miren, qué bonita es esta. Esta me encantó. Miren. Miren. Miren la flor que tiene. Una mata de chile. Aquí tiene sus chilitos. Miren. Miren qué chilitos tiene. A ver si los ven. Espérenme. Aquí está. Ahí está el chilito. Pequeñito. Ok. A ver, vamos. Ahí andan como 80 caballos, pero no quieren venir. Andan bien lejos. Y aquí andan millones. Miren a millones dónde andan. Ahorita se los muestro. A ver, mi amor. ¿Hasta dónde te vas en ese carro? Hasta allá. A ver. Dale. Dale que te quiero ver. ¿Está muerto? ¿Qué? ¿El carrito? No. ¿No quieres? A ver, dale. Quiero que me puche. ¿Quieres que te puche? A ver. Deja pucharte yo. Agua. Agua, porque chocas. ¿Qué? Dale, 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 dale. Ok. Para arriba. Ahora regrésate. Regrésate para arriba o para abajo. Pero nada más tienes que saber cómo detenerlo si se va. Y si no aquí. Aquí nomás para que no te vayas a golpear, ¿eh, mi amor? Escúchame. Otra pucha. ¿Está tolado con algo? A ver, ahí voy. A ver, escúchame. Eso, eso. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale. ay que bonito y con esa fuerza del sol mira y y y